Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Hernández, historiador oficial del Club América y hoy les voy a platicar la historia de Cristóbal Ortega. Cristóbal Ortega llega al Club América en la temporada 71-72 a las reservas. Es así como hasta la temporada 74-75 en un juego de Copa contra el Ciudad Madero, José Antonio Roca lo incluye en la alineación ante la sorpresa de todo el mundo. Esa vez Cristóbal Ortega tuvo un partido memorable, enloqueció a la defensa de los orinegros e incluso disparó un tiro al palo. Cristóbal Ortega en el torno de liga empezó a tener participación y participación y llamó tanto la atención que se fue a jugar con el Unón Coapa, un equipo, una sucursal del Club América, un partido a Brasil, al mismísimo Maracaná. Y ahí los brasileños que lo vieron a jugar pensaron que Cristóbal era brasileño, de lo bien que jugó. Aparte era chaparrón, fuerte, tenía el pelo bastante grande y entonces llamó mucho la atención Cristóbal Ortega. Era mexicano, era un mexicano y era del Club América. Cristóbal Ortega confundido con Garrincha regresó a nuestro equipo a seguir teniendo participación en esa temporada 74-75. 74-75 y para la siguiente temporada 75-76 hay cambio en el timón americanista. Sale José Antonio Roca y llega Raúl Cárdenas de la Vega que lo sigue utilizando con mayor frecuencia. Esa temporada fuimos campeones de liga y campeones de campeones y fueron los primeros dos títulos de Cristóbal que sin ser titular tuvo su participación. Los años siguieron y para la temporada 77-78 Cristóbal fue indispensable ya que también se ganó el torneo de CONCACAF y se ganó la Copa Interamericana con gran participación de Cristóbal. Es así que después de eso Cristóbal es seleccionado para ser parte del equipo mexicano en el Mundial en la Copa del Mundo de Argentina 78 de tan malos recuerdos para nuestro país. Pero Cristóbal tuvo un aprendizaje muy grande puesto que regresó siendo mejor futbolista. Los años siguieron sin que Cristóbal pudiera volver a ser campeón todavía pero para la temporada 81-82 amigos hay un cambio en el América. Llega Carlos Reynoso a finales de la 80-81 y para la 81-82 hace que Cristóbal Ortega se convierta en un medio de contención. Y vaya usted a saber que medio de contención, el mejor medio de contención en México que ganó premios de Citlaly, obviamente el mejor jugador de América al mejor contención e incluso al mejor jugador de todo el torneo. Cristóbal Ortega fue campeón de liga posteriormente en la temporada 83-84, 84-85 y pro de 85. De ahí se fue a jugar el Mundial México 86 pero tristemente Bola Milutinovic no le dio minutos. Regresó para volver a ser campeón de liga en la 87-88 y en la 88-89. Además de en estos dos años ser campeón de campeones. Más adelante volvió a ser campeón de CONCACAF un par de veces y todavía volvió a ser campeón de la Copa Interamericana. Cristóbal Ortega es la persona que ha ganado más títulos en el Club América junto con Alfredo Tena y es el jugador que tiene mayor número de partidos disputados en toda la historia de nuestro equipo. Cristóbal se retiró en la temporada 91-92 debido a que ya llevaba 19 años en el equipo y ya las lesiones no lo dejaban y no tenía mucha participación. Tuvo incluso ofertas para irse a jugar a otro equipo pero Cristóbal dijo no, mi amor por el Club América está antes que cualquier cosa y yo no me voy a ningún equipo. Me retiro. Es así como Cristóbal Ortega conocido cariñosamente como el Osito se retira después de 19 años de ser americanista, de ser líder, de ser capitán, de ser el emblema y de ser el mejor futbolista mexicano, sí, oyeron bien, el mejor futbolista mexicano en la historia del Club América. Cristóbal Ortega es recordado por nosotros con mucho cariño porque es un símbolo americanista, es el líder que siempre, siempre, siempre vamos a extrañar. Amigos americanistas por el mundo, yo soy Héctor Hernández, historiador oficial del Club América y no olviden seguirme en mis redes, en Twitter es arroba realidadamérica, en Instagram es arroba realidadamericanista y en Facebook es facebook.com diagonal realidadamericanista.pagina Yo estoy para servirles y nos vamos a ver muy pronto. Gracias.